Bueno, el momento horroroso y monstruoso que está viviendo toda la comunidad de LGTB me parece muy doloroso. Es muy fuerte porque me han juzgado, me han calificado, me han estigmatizado y me han dejado de lado por muchas cosas. Pero nunca por amar. Y muchas veces me pasó con amigos míos. Te doy un ejemplo. Un día estábamos bailando con uno de mis mejores amigos. Si algo no tengo en duda es su orientación, la tenemos muy clara, él y yo. Y como estábamos bailando así como sexy, haciéndonos los lindos todos. Un idiota cavernícola mental dijo, ah, pero tu amigo parece que le gustan las mujeres. Mirá cómo te manosea. Y yo digo, cuando bailo así con mis amigas, nadie me dice esto. Qué violento que alguien que ni te conoce se atreva a poner en duda como vos te sentís. Si esta persona en esta fiesta tan pública está haciendo ese comentario, ¿cuánta gente debe hablarle esa clase de comentarios para que él sienta que es normal que le haga esta clase de comentarios acá? ¿Qué responsabilidad de todos defender todas estas cositas tan terribles? Es que yo me imagino que cualquiera de mis hijas transitara una situación así o sintiera que tiene que tener miedo de salir con su novia a la calle solamente porque está enamorada. Creo que nuestro trabajo en el mundo es que a los hijos de todos ya no tengan que pasar por algo así.